Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta lo pueden ver allá en el canal de YouTube, de hecho, con imágenes. Porque yo acá no voy a mostrar nada de imágenes, porque si no, Televisa me lleva el dinero. Así que comenzamos con la parte 3. Ah, el título, perdón. Maya se convertirá en madre sin la compañía de una pareja. Ahora les cuento por qué. Bueno, Ricardo se junta con Maya y le pregunta ay, que por qué lo ha estado evitando, no sé qué. Y en medio de eso le confiesa que Lesbi le cae bien, pero que no le interesa como pareja. Entienden que la que realmente le gusta a Ricardo es Maya, pero el tema es que ella lo rechaza porque tiene otros planes. Ya saben qué planes. Acuérdense que el ex Sebastián se juntó con ella y le pidió otra oportunidad. Entonces ella no sabe bien qué hacer. Entonces, bueno, el tema es que Sebastián no creo que tenga mucha chance con ella. Así que va con la hermana de Maya. Ella tiene a Regina y a Fernanda. Va con Fernanda. Y le pide a Fernanda a ver si no la puede ayudar a recuperarla, que está muy arrepentido. Y ella le dice que sí. Pero el tema es el siguiente. Bueno, Maya en una noche invita a toda su familia, a las hermanas y todo. Pero invita a Ricardo también porque le quiere presentar al padre Ricardo y eso. Cuando se lo presenta va a dar una noticia, pero todavía no. El tema es que Fernanda habló con Sebastián, el ex de Maya. Entonces ella lo invitó la misma noche sin saber que la hermana iba a planear todo esto. Una junta que la hermana le iba a presentar a Ricardo, al padre. Entonces cuando Fernanda ve que la cagó, Sebastián toca el timbre y entra. Y empiezan todos a discutir. Y Sebastián y Ricardo discuten por el amor de Maya. Porque él quiere volver con ella y Maya no sabe qué hacer. Pero a Maya no le interesa este tema y le dice, dejen de discutir porque acá hay un tema más importante. Y le dice que es madre. Y empiezan a preguntar quién es el padre y ella dice que no. Que nadie es el padre. ¿Por qué? Porque cuando Sebastián dejó a Maya, ella entró en eso, no en depresión, pero sí quedó muy triste. Entonces Ricardo fue quien le dio consejos para salir adelante. ¿Y qué hizo ella? Dijo, bueno, no necesito un nombre para ser orfelida. Así que fue, se hizo inseminación artificial, algo así. O no sé qué es lo que se hizo. Algo se hizo como que una fecundación, algo así se hizo. Entonces ella, cuando se hace la fecundación, ella es madre, pero nadie sabe quién es el padre. Porque esos son gente que van a empresas y donan, ya saben, qué líquido de ahí abajo que nos sale a los hombres. Lo donan, entonces se lo ponen a la mujer. Entonces, claro, ella dice, ahora ustedes dos van a tener, o sea, claro, Ricardo y Sebastián gustan de ella. Entonces el tipo le dijo, ahora ya saben que cuando quieran estar conmigo, les dice, van a tener que amar a dos personas. Porque ahora ella viene embarazada. El tema es el siguiente, que Sebastián quiere tener un hijo con ella, con Maya, de sangre. Pero el tema es que Ricardo acepta a Maya con hija y con todo. Entonces eso le va a jugar en contra a Sebastián, porque si la quiere recuperar y ya anda con esas condiciones absurdas, es como que, dale, si te gusta una mujer y tiene hijos, tienes que estar con ella. No, por nada, yo si me meto con una mujer con hijos, así como amo a la mujer, se ama a los hijos. Pero bueno, el tema es que Ricardo se junta con la madre y ya para resumir todo esto le cuenta todo lo que le está pasando y la madre le da para adelante, bien, para que la conquiste a Maya. El tema es que Ricardo se junta con Maya y ahí, bueno, ella se está dando cuenta que como que Ricardo vale un poquito más la pena. Así que el tema es el siguiente, Ricardo espera con ansías al bebé de Maya, pero también están pasando otras cosas en la parte 3. Por ejemplo, para terminar esto, Sebastián se junta con Maya y le pregunta a ver qué va a hacer y él le comenta que a ver si él la va a aceptar con el bebé que viene en camino de ella, pero también quiere tener uno de sangre. El tema es que estos comentarios le juegan en contra, pero ella como que todavía no sabe si quedarse con, no sé, con Sebastián o Ricardo. Y es como que, dale, está más que claridad de contactar con Ricardo y el otro es un patán. Y encima te cambió, te cambió el desgraciado ese y le vas a dar otra oportunidad. ¡Nooo! ¿Quieren saber qué va a pasar con todo esto? Veanse la parte 4 y final de este capítulo. Te los cuento. ¡Adiós!